¿Qué tal a todos? Les habla Lee Cloney y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 6, curso completo para principiantes. Nos encontramos en nuestro capítulo número 5 de agrupar sus fotos en colecciones. Nuestro tema es el número 23 de creación de una colección de imágenes de grupo en conjunto. Nuestro video es el número 20. Recordarán ustedes que creamos en nuestro tutorial anterior dos colecciones. Este de estructuras, que fíjense que acá hay una persona que no tiene que estar en estructuras y otra de retratos, que aquí hay pura persona. En estructuras, por ejemplo, tenemos aquí mal esta, porque siento yo que esta fotografía pusimos en el final lo que son blanco y negro y esta es una especie de tono sepia. Recordarán ustedes cómo lo cambiamos. La tomamos y la pasamos aquí. Entonces yo creo que así estaría mejor esta. Pero también tenemos esta fotografía. ¿Por qué está aquí esta fotografía? Algún error cometí y pasó esta fotografía aquí que debería estar en retratos. ¿Cómo quitamos esta fotografía de nuestra colección? Para las personas que no saben cómo se crearon estas colecciones, les invito a ver el tutorial anterior y mucho mejor que se suscriban. Por esa razón, en este momento está saliendo un botón para que las personas no suscritas se suscriban. Al suscribirse van a recibir avisos de todos los tutoriales que se suben a este canal y que todos son gratuitos. Y por supuesto, el canal es gratuito. Todos son bienvenidos. Yo los invito. Este canal existe gracias a sus suscriptores. Si no existieran suscriptores, yo no haría este tipo de trabajo que a pesar de que me fascina tanto, pues no habría quien lo viera. Pero gracias a los suscriptores, yo me preocupo mucho en que ustedes estén informados, en que esté todo en orden y contestar todos sus comentarios y sus dudas. Por esa razón, los invito a las personas no suscritas a suscribirse. Por otro lado, si en el fondo del sonido oye algún ruido es porque en donde me encuentro está lloviendo durante todo el día, es época de lluvias y por más que he cerrado las ventanas, puede ser que se cuele algo de ruido y disculpen si existe este ruido. Pero vamos a continuar porque tenemos que cumplir con nuestros objetivos. Platicábamos anteriormente que esta fotografía no tiene por qué estar acá porque estamos hablando de estructuras. Inclusive aquí hay otra que donde está la persona. ¿Cómo las quitamos? Vamos a quitar primero esta y lo que vamos a hacer es aplicar la tecla delete, backspace o borrar. Así de sencillo. Le hacemos clic y desaparece. Fíjense ustedes. Voy a quitar también esta porque aparece esta persona. Backspace, delete y desaparece. Si quisiera yo que no apareciera ninguna persona. Por ejemplo, acá hay gente también. La señalo. Delete, backspace o borrar. Y aquí tendría ya pura estructura. No pasa nada. Nuestras fotografías no desaparecen de lo que es nuestra carpeta original porque estas son copias digitales, copias virtuales como lo dice Lightroom. Y no va a pasar nada. No se preocupe. Siempre van a tener esas fotografías donde se encuentran. Quiero mostrarles para que no exista duda que esas fotografías todavía se encuentran ahí. Me voy a ir a donde están todas mis fotografías y si no me equivoco estas fotografías se encuentran en estas JPG y empezamos a buscar esas fotos para que vean ustedes. Ahí está una. Fíjense donde se encuentran la gente. Y si sigo bajando voy a encontrar alguna otra donde pusimos. Aquí está la otra. Fíjense. Entonces podrán corroborar que nuestras fotografías siguen encontrándose en sus formatos originales y en su carpeta original. Me voy a regresar nuevamente a lo que son estructuras. Que es esto que ya digamos lo limpiamos. Lo dejamos perfectamente. De acuerdo a lo que queremos. Acá hay otra. Fíjense. La voy a hacer clic. Delete. Vete. Y ya la desaparecí también. Quiero que esta tal vez sea más fácil de encontrar. Aquí está. Fíjense. Es esta. La misma fotografía que acabamos de quitar. Voy a regresar nuevamente para que creo que esto ya está claro. Y me voy a regresar a estructuras. Vamos a hacer ahora lo inverso. Me voy a regresar a esta carpeta. Y por ejemplo. Quiero poner aquí esta fotografía. La puedo agarrar. Tomar con el mouse. Hacerle clic y trasladarla a estructuras. Fíjense como en estructuras dice 11. Acá dice 79. Entonces la suelto. Estructuras ya dice 12. Pero las JPG sigue siendo 79. No desaparece. Que es lo que les quería yo comentar. Si yo le hago clic a estructuras. Ahí tenemos la nueva fotografía de este lugar. Inclusive se puso muy bien porque es en blanco y negro. Me voy a regresar a nuestra otra colección de retratos. Porque quiero mostrarles algo fascinante que podemos hacer con las colecciones. Nosotros podemos agregar de cualquier folder. De cualquier disco duro. Que tengamos conectado a la computadora. Otra fotografía por ejemplo de retratos. Entonces me puedo ir a por ejemplo a mis fotografías RAW. Que son 2290. Fíjense cuantas son. Y puedo por ejemplo tomar esta fotografía. Y tan sencillo como agarrarla. Y ponerla en donde se encuentran los retratos. La suelto. Puedo seguir revisando mis fotografías. Fíjense. Y por ejemplo podemos tomar esta. Y ponerla aquí. Y así ir haciendo nuestra colección de retratos. Podemos tomar este señor. Y ponerlo aquí. Y si yo reviso ahora mis retratos. Vamos a hacerlo más pequeño. Ahí tienen las fotografías agregadas. Y también puedo ponerlas en orden. Para que abajo se encuentren. O de último. Las de blanco y negro. Y es fascinante como podemos hacer todo esto. Ahora quiero mostrarles. Como podemos crear una colección. De otra colección. Se oye así medio raro. Pero es fantástico lo que puede hacer el Lightroom. Con colecciones y de fotografías. Que podemos tener como les decía yo. En otros discos duros conectados. Siempre vamos a poder tener esas colecciones. Porque creamos una copia virtual. No es eso de que desconectan el disco duro. Y desaparece la fotografía. Como ya tenemos la copia virtual. Esta no desaparecerá. Pero vamos al tema que les estoy diciendo. Aquí tenemos una colección de retratos. De este mismo folder que nosotros hemos creado de retratos. Que son 15 fotografías. Quiero crear una colección. Pero en blanco y negro. De la misma colección. Fíjense. Y para esto inclusive puedo escoger las fotografías. Voy a escoger esta. Comando. Control. Voy a escoger esta. Veo que esta está repetida inclusive. Tomo esta. Y tomo esta. Tengo cuatro fotografías creadas. De una colección. Quiero ser muy claro en esto. Porque estamos en una colección. Y me puedo ir siempre al signo de más. Hacerle clic. Y poner crear colección. Nos sale esto. Y podríamos poner. Retratos. Blanco. Y negro. Y les puse. Estas iniciales que son internacionales. Para que no ponga ya todo el nombre. Y ponemos aquí. Incluir fotografías seleccionadas. Y fíjense. Lo que va a pasar del lado izquierdo. Como por arte de magia. Ponemos crear. Y ahí están las cuatro fotografías. De una nueva colección. Y si yo me voy a la colección de retratos. Siguen existiendo estas. Inclusive esta la voy a borrar. Como vimos anteriormente. Porque está repetida. Borrar. Ahí está. Pero nosotros ya creamos una colección. De otra colección. Y es fantástico todo esto. Que puede hacer el Lightroom. Porque nos permite crear nuevas fotografías. Practicar con ellas. Hacer otro tipo de fotografías. Para mí es formidable. Todo este punto de colecciones. No se imaginan ustedes. Como yo utilizo mucho. Lo que son las colecciones. Para clientes. Para familia. Para todo lo que se me ocurra. Blanco y negro. Sepia. Lo que ustedes puedan imaginarse. Por último. Voy a hacer lo mismo en estructuras. Me voy a la colección de estructuras. Señalo la primera. Shift. La última. Crear colección. Aquí está la ventana. Estructuras. Blanco. Y negro. Incluir fotografías seleccionadas. Crear. Fíjense del lado izquierdo. Estructuras. Blanco y negro. Y acá están las seis. Y en este otro folder. Se encuentran a color. Y en blanco y negro. Fíjense lo fabuloso de esto. Y así como ya tenemos nuestra colección de estructuras en blanco y negro. También de retratos en blanco y negro. Si ustedes consideran que esta información en este tutorial es de utilidad. Les pediría que compartan este video. Para que más personas se vean beneficiadas con estos tutoriales que son gratuitos. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó regálenme un me gusta. Si no se han suscrito. Suscríbanse. Les espero en nuestro siguiente tutorial número 21. De Lightroom 6. Curso completo para principiantes y para todos ustedes. Muchas gracias a todos por su atención. Y hasta luego.